Fui mojurizada de parra y miel Los del pago manso y calles eternas Aquellos corriendo detrás del sol Fragantes de azar y rumor de escuela A los que la siesta les dio a brevar Júbilo y virtud como rica ofrenda La gracia de andar espejándonos En la isla, el río, un acordeón Al poner la vida en cada canción Somos los que te entonan Al sutil conjuro de nuestra memoria Lejos no es distancia Si respira el pueblo en una guitarra Ya nunca en tú La gracia de andar espejándonos El río, un acordeón En la isla, el río, un acordeón En la isla, el río, un acordeón La gracia de andar espejándonos La gracia de andar espejándonos En la isla, el río, un acordeón En la isla, el acordeón surdo, guitarra, hilera. Hermanos mayores, beso en la voz, heredad del pago a garganta plena. Dora de solapa y de mamanga, melodía dorada de mandarina. Extrañarte es poco, pero el amor te retorna, pueblo, en la inmediatez de un acorde dulce en el día pasó. Somos los que te entonan al sutil conjuro de nuestra memoria. Lejos no es distancia si respira el pueblo en una guitarra y en un canto. Somos los que te entonan al sutil conjuro de nuestra memoria. Lejos no es distancia si respira el pueblo en una guitarra y en un canto. El amor no es distancia sin respira el pueblo en una guitarra y en un canto. El amor no es distancia y en un canto. El amor no es distancia y en un canto.